La competitividad debería ser el norte de la República Dominicana. Trabajando en el sector que trabajo, la verdad es que te pone en una ventaja muy particular porque tú trabajas con todos los sectores del empresariado a través de la banca y lo que es el sistema de pagos, que es donde me coloco actualmente. Y eso es una ventaja importante porque recojo opiniones y recojo conocimientos de todos los sectores de la economía dominicana y de todos los actores y empresarios importantes del país. Y eso te ayuda a entender qué está bien y qué está mal y qué podemos mejorar y qué el empresariado necesita mejorar para especializar y para ser más competitivo, no solamente a nivel local sino a nivel internacional. Entonces, teniendo ese punto de vista y poniendo ser en ángel, te ayuda a enfocarte y crear prioridades nacionales y te incentiva a impulsar reformas que realmente mejoren la competitividad nacional, no solamente local, repito, sino internacional. Porque como dije en mi discurso de implementación para la presidencia, nosotros entendemos que la directiva, porque yo soy simplemente un representante de la directiva, que la competitividad debería ser el norte del ejército americano. Ya vivimos en un mundo globalizado donde la competencia no es nada más a nivel local sino a nivel regional y, convertimos con productos de China, no simplemente de Centroamérica o de Caribe. Entonces, todo eso uno ha aprendido en la banca, en los medios de pago y demás. Te ayuda a enfocarte en cómo tú puedes ayudar a que la República Dominicana y su empresariado sean un país más competitivo. Al final del día, eso tiene repercusiones sobre la República Dominicana y la sociedad en general con generación de riqueza para el país, o sea, ingresos vitales donde se pueden invertir a nivel social, generación de empleo y bienestar a nivel general. Difícil, por decir difícil, no ha habido momentos. Lo difícil es el tiempo que uno tiene que dedicar a la asociación y el trabajo que uno tiene que generar, porque es uno mismo que hace los aportes y que trabaja en distintas asociaciones. Pero la verdad es que la labor y la función y el renombre que se ha ganado en la sociedad es más que retribución por el tiempo que uno le dedica, porque uno siente que tiene un canal para hacer algo por el bien del país. Entonces, dificultad, cuando tú haces lo que te gusta, no se te torna difícil, sino que es simplemente un canal que te ayuda a expresarte y ayudas a cumplir ciertas metas que no necesariamente tú las podrías cumplir con tu labor diaria, sino que es más una labor socioempresarial, vamos a decir, en beneficio del empresariado, pero que uno entiende que va a tener buenos resultados sobre la sociedad en general y sobre el país. No me va a dar tiempo, pero son muchas cosas las que me hubiera gustado o las que me gustaría ejercer durante este año, pero yo entiendo que si nosotros podemos fortalecer la institucionalidad democrática del país a través de iniciativas de la Asociación Nacional de Buenos Empresarios, si pudiéramos crear un pacto fiscal que realmente beneficie el país y que tenga un impacto importante en la recaudación del Estado, pero también sobre los gastos del Estado, sobre la deuda y que eso genere riqueza social, si podemos impulsar iniciativas que mejoren la inseguridad ciudadana, que eso también tiene un alto costo para las empresas y para el dominicano, o sea, yo también tengo hijos, o sea, para todos nosotros es una preocupación y genera trabas en la competitividad nacional, porque cuando alguien me invertir tiene que empezar en la seguridad de las empresas, de la gente y demás. Yo creo que esos son los tres logros principales que yo quisiera ver en este año. De nuevo, quisiera tantas cosas más, pero la presidencia es un año, no solamente tiene tiempo para tanto. Yo creo que el esquema tributario nacional, que siguió su propósito en su momento, ha sido distorsionado por muchos parches y paquetazos que le llamamos que se han impuesto, por una visión cortoplacista de los gobiernos pasados. En muchas ocasiones, ese sistema tributario se ha modificado o distorsionado. Cuando estamos ya en un precipicio fiscal y necesitamos tomar medidas demasiado urgentes. Por eso es que yo abogo y la asociación aboga, porque se cree un pacto fiscal ahora que hay una estabilidad macroeconómica y podemos pensar un poco más claramente, más a largo plazo, de qué le conviene al país. Yo creo que eso crea trabajo en el empresariado actualmente y también para los emprendedores. O sea, la cantidad de trabajo que hay en el Estado para poder crear y llevar a cabo una empresa y las cargas tributarias que lleva ese emprendedor, creo que son los retos más importantes que nosotros tenemos en este momento. Obviamente hay muchos otros, que si el Código de Trabajo, que si el sistema judicial y la seguridad jurídica del país. O sea, hay muchos ámbitos que tenemos que atacar, pero para mí el pacto fiscal es primordial. Yo diría realmente, y no quiero ser una crisis, pero trabajar con pasión. Cuando tú trabajas con pasión, como tuvimos conversado anteriormente, todo se te facilita porque te gusta lo que estás haciendo y cuando tú trabajas con pasión, ese empeño viene naturalmente. Y uno puede lograr lo que uno quiera, siempre y cuando se mantenga enfocado y esa pasión uno no la deje caer. Yo ya he empezado a que llevo una familia bien conocida. Y a nivel profesional, muy importante en el país, vamos a decir. Pero más que la importancia y lo que se conoce a nivel público, yo diría que es esa misma pasión de la que hablo, la ética por lo que se ha manejado. O sea, personas como Don Alejandro Rullón, Don Manuel Rullón, Don Eduardo Rullón, que son realmente mi norte aquí en común. O sea, mi ejemplo a seguir desde que yo nací, yo creo que eso es un privilegio y lamentablemente no todo el mundo puede vivir eso, pero definitivamente ese siempre ha sido mi norte y siempre ha sido mi referente a seguir. O sea, poder llenar esos zapatos de esos grandes hombres que me han precedido a nivel familiar y a nivel también profesional.